¿Estás bien? Bien. Me da una pena verle así tan confundido. Le cuesta reaccionar a las cosas. Es posible que en unos meses no sepa ni usar la cuchara. Bueno, cada caso es diferente. Nadie te asegura lo que va a pasar de aquí a unos meses. El lunes vamos a ver a una mujer. No sé. Va a ser duro para él, ¿eh? Pues tendrá que acostumbrarse porque yo tengo mucho trabajo. ¿Y tú? ¿Cuándo vuelves a África? El lunes. ¿No te imaginas cómo se queda cada vez que te vas por ahí? Por ahí. Bueno, tú me entiendes. Sí que te entiendo, sí. Lo que pasa es que tú nunca me has entendido a mí. Ese es el problema. El cuaderno de Sara. 2 de febrero. Solo en cinés. Un saludo. 3 de febrero.